Poderosos, un saludo de la banda poderosa ¡Vaya a ver esa cumbia! ¡Vaya a ver esa cumbia! República Zondera TV ¡Quiero que vuelva en la zona sur! ¡Quiero que vuelva en la zona sur! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Sabroso! 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 ¡Papá! ¡Pero sí! ¡Esta noche en Cami TV! ¡Cumbia! 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 Llegaron mis chamacos desmadrosos ¡Sabroso! ¡Fabroso! ¡Fabroso! ¡Cumbia! 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 ¡Ya llegó mi calle con su liderazgo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué sabe la rueda! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cómo la pone mi hermana Sanaya! ¡Cumbia! ¡La de la sonrisa bien chula! ¡Cumbia! ¡Qué chula! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Fabroso! ¡Pero girls! ¡Es experiente que violtinos de Santa Lucía! ¡買en! ¡D gemaaktos a la SK! ¡Zragones! ¡Ya se hace mucho mas de Gobbie títere! ¡Lunna! ¡Bomboco? ¡Yo soy yo de бесpanca! ¡Dinto rato! ¡Tengo losertos! ¡Diofato que Calaca! Calacas! ¡Din steam! ¡Amigos! ¡Y ves libros! ¡Com Guz你是! y tiene la banda siempre famosa, sabroso. Cumbia, ya llegó mi doble S, Cumbia, S2, la 2S, sabroso, baila mi Vigo Mix, que chulo. Ya llegó la más hermosa, todos quieren bailar con mi, hoy tiene más poderoso, ya llegó mi República Solidaria TV, que chulo. Menlo con la banda y más con mía, con la banda y más con la chica española. Concluso, aclara la banda y más con mía, con mía, con mía, con mía, con mía, con mía, con mía. ¡Saborosa! Es un buen chocón de su país, y el de nuevo ente de la Frecuencia Aventurero, para Chulichino y Don Boni, El adito del sabor La de un apache Apache del famoso Silver Que de Silver El Carlos TV Tambores Tambores Pásamela Cumbia Para mi presita es un gran amor Ya llegó el famoso Philly Hasta Chicago Y como dice la banda Como dice la banda hoy Que, 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 que Que sabor Cumbia Pero que Cumbia Cumbia Vuelve el sabor Vuelve el sabor En el azul y el famoso Cumbia Cumbia Así, así, así Echale sabroso Y para los gallejeros Todos los chamacos Son estos borrachitos De Santa Lucía Y de Cieles Y de mi pollo Porque es Maltegori Y la vez de pollo Para el pomponio El lujo se calaba Para cinco Y toda la banda Siempre con pie Sécala mi Javi Sécale Cabernito Sabroso Sabroso Ya llegaron mis campayasos Todos Que, 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 que Campayasos La banda Como famoso Así Cumbia 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 Bailan a mi Javi TV Que les hago pecho Menos sin pieles Toda la banda De corazón Contigo Sabroso O Ay esa Mi callejo Sonidero TV Nos vamos A los Cabos Nos vamos A los Cabos Saludos Cumbia 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 Me acompaña el monito, cumbia, cumbia Llegó mi vida y es, su vida humana es Santi Amor famoso, sabroso, sabroso, cumbia Échale sabroso, papá Sa, 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 sabroso, sabroso, sabroso Porque somos seremos de la zona sur El barrio Maguire, los dragones de Celeste Luzo, Buda, Ejo y el famoso Sof El hueso, toda la perrobada de la 16 María Guinanzi, para los dragones de San Diego Y aquí por la masa, la versa, con costuma y alza Un chiqui más o menos de dos días sin la cumbia Chica bailadora, una mano arriba Así se llama, eh La chica bailadora Chica, chica bailadora Chica, chica poderosa Chica, chica Esta noche mi copa de luz, amor en cama Y recorten los ayeres Contigo, Jaime, Guzmán y mis casi guapos ¡Órale! Ellos son puro famoso Para ver, compa Baila la vida, yo te ve El rey del pomo Sa, 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 sa Sabroso Como el sexo Esa noche Se me enamoran siempre contigo, famosos Llegando en casa, plantita del hilo En la zona sur, hizo por el pinte La zona sur Ya nos acompaña Esa noche para el robo Se me enamoran siempre contigo Y toda la zona sur contigo Los famosos Como el sexo Viene ahora mis hermanos Lozano La Habana de la Rostrade Acabando de armar la Tijuana La que le van a regalar al famoso Armatella, Nayeli Manto Ancí Pablo Conal, Alejandro Adiós a las alturas Se va Cumbia 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 Igual famosos El famoso Migo Miso y Señor Báilen el famoso Mote Lleven a mis dragones Yes, yes, yes Todo el pueblo más sabroso Sacos, salen, salitos Lleven a las hermosas La Habana de Chichota Paca Un saludo de Cia Para mis perros Catedros Sacos, salen, salen, salen Chabajos, ser, 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 estujos De virales Boque, 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 boby Vile, 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 nublas Pato, pere y enséñate El Manatrita El rato recuerda Soja, Gualaja Coyotá 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 Saboroso Coyotá 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 Y ahí llegó Big Fly Soja, Guala Yulis Los Cherips Y ahí le panquilla Chocorrol Chocoroles Bajándote a mercados a pasar Y el famoso Soso Y ahí llegó Mi hermosa Maléfica Hasta ventilador nos trajo República Sonidera TV El gato ya sacana Arizona ya sacana Anaculia ya sacana Chocoroli Coyotá